Ecuador, reunión clave entre Daniel Novoa y Guillermo Lazo y el COCEPE para evaluar la seguridad nacional. El encuentro presidencial por la seguridad del país en un movimiento significativo para el futuro de la seguridad en Ecuador, el actual presidente Guillermo Lazo convocó y presidió una reunión crucial con el presidente electo Daniel Novoa y el Consejo de Seguridad Pública y el Estado COCEPE. Esta reunión representa un caso esencial en la transición gubernamental y subraya la importancia de mantener la continuidad y estabilidad en las políticas de seguridad nacional. Gracias por ver el video. Diálogo y transición de poder durante el encuentro. El presidente Lazo y el COCEPE proporcionaron al presidente electo Daniel Novoa un panorama detallado de la situación actual de seguridad en Ecuador. Este diálogo abierto y constructivo es un ejemplo de cómo la transición de poder puede manejarse de manera efectiva y transparente, garantizando que el nuevo liderazgo esté bien informado y preparado para enfrentar los retos inmediatos a lo largo de este plazo en el ámbito de la seguridad nacional. La reunión también sirve como una plataforma para discutir estrategias y políticas que serán cruciales para el mandato de Daniel Novoa. En conclusión, el compromiso de la estabilidad y la seguridad. En conclusión, compromiso con la seguridad y estabilidad. La reunión entre el presidente Lazo, Daniel Novoa y el COCEPE no solo simboliza un compromiso conjunto hacia la seguridad y estabilidad del Ecuador, sino también demuestra una transformación. transición de poder pacífica y colaborativa. Este encuentro asegura que la administración entrante esté completamente al tanto de los desafíos de seguridad que enfrenta el país, preparando el terreno para una gobernanza efectiva y centrada en la protección y bienestar de los ciudadanos ecuatorianos. transición de poder pacífica y centrada en la protección y el poder pacífica 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 y el poder